Bueno, vine por una conocida porque estaba muy contenta y bueno pues yo cuando vine el trato fue muy cercano. Me hicieron un montón de pruebas y fotografías que veía cómo tenía la boca y que me explicaron muy bien todo lo que me iban a hacer o me podían hacer. La verdad que muy cómoda porque me han tratado muy bien y a lo largo del tratamiento me han explicado muy bien todos los pasos que iban a hacer, cómo tenía los hábitos que tenía que tener que a veces pues no los llevas a cabo y la verdad que muy bien. Sí, la verdad que estoy muy contenta y vamos volvería a hacerlo de nuevo. Además fue menos tiempo del que pensaban, con lo cual estoy súper contenta.